Yo que confío en ti mujer Y así me pagaste Cuando necesite de ti Tú más te alejaste Y ahora me di cuenta, my girl Que yo no puedo estar sin ti La vida es un camino muy largo Yo te solté y me perdí Y ahora me di cuenta, my girl Que yo no puedo estar sin ti La vida es un camino muy largo Yo te solté y me perdí Yo quiero verte No sé si siento desamor o suerte Pero me diste un golpe fuerte Que no separe la vida y no junte la muerte Yo te quería, tú me querías Pero todo eso murió No se te olvida que tú serías Joey que te la oscuro Yo no sabía que tú mentías Y eso fue lo que dolió ¿Qué lo dirías? Que un amor real me partió el corazón Y no, no me llames baby que yo no contesto Cambié la página, no voy a seguir en esto Salgo chulito pa' la calle con la retro Lo siento, lo siento Y no, no me llames baby que yo no contesto Cambié la página, no voy a seguir en esto Salgo chulito pa' la calle con la retro Lo siento, lo siento Y yo siempre estaré para ti mujer Si quieres fumamos, bebemos y vamos pa'l motel Pero na' hay amor Sin mí tú estás bien Y yo sin ti vivo mejor Vivo mi vida fresh Por eso me aleé Y no pienso volver Por más que llames o me tires No respondo el cel Pa' ti no hay corazón Pa' ti solo placer Por más que intentes en tu juego No vuelvo a caer Y ahora me di cuenta, Mike Que yo no puedo estar sin ti La vida es un camino muy largo Yo te solté y me perdí Y ahora me di cuenta, Mike Que yo no puedo estar sin ti La vida es un camino muy largo Yo te solté y me perdí Ey, ey, Blue Mejía Con Saga, Saga Neutro Saga Neutro 2021 Siempre en Moe Sport Dímelo, baby